De Mañana Aprovechar la ocasión Con la finalidad De Hacer público Un comunicado que Se dio a conocer ayer Por el Consejo Económico y Social Del municipio de San Francisco Hola, hola, me escuchan El CCFM Carlos, ¿me escuchas? Sí Te estamos escuchando, Yelian Carlos, ¿me escuchas? Yelian, te estamos a escuchar Sí, te estamos escuchando Carlos, ¿me escuchas? Parece que él no nos está escuchando a nosotros Puedes escuchar, Carlos Bueno Bien, el Consejo Económico y Social El Consejo Económico y Social De San Francisco de Marcos Preocupado por la crisis Sanitaria mundial que está golpeando La República Dominicana y de manera Muy significativa La provincia de Duarte Principalmente la ciudad cabecera Hace un llamado a todos los sectores Y ciudadanos comprometidos Con el bienestar Y la salud de nuestro pueblo A que trabajemos Como un verdadero equipo Conjuntamente con el gobierno central A través del Ministerio de Salud Pública Del Sistema Nacional de Salud Y las autoridades locales Para enfrentar de manera Decidida y positiva La actual situación de crisis Sanitaria Es preciso felicitar, dice el Consejo Apoyar y agradecer de todo corazón A quienes están en primera fila Librando estas batallas Entre ellos tenemos Nuestros queridos médicos Enfermeras Auxiliares Personal de limpieza De los hospitales Centros médicos Y clínicas del país Entre otros Por el esfuerzo Desplegado Esta pandemia Que ha puesto de rodillas Al mundo entero Logrando sacar Desde lo más profundo Las grandes debilidades Que aquejan A la humanidad Y a cada país Individualmente No hay un lugar Donde haya llegado El COVID-19 Que el Estado Se encuentre A la altura De las circunstancias Los franco-macorizanos Alzamos nuestra voz Y defendemos nuestros derechos Somos un pueblo Que aunque sus compromisos Sin delegarlos Y sin postergarlos Por esta razón Debemos seguir siendo Un pueblo unido Glorioso Y seguir trabajando Por las mejores causas De nuestros compueblanos Muchísimas gracias Consejo Económico y Social De San Francisco De Macoriz Esta información Me la envía La doctora Kuzner A quien le agradezco El envío De este Bueno Eso es lo que Se requiere En este momento Se requiere Como decía En un comentario Al principio Del programa Se requiere Esperanza Pero También se requiere Unión Se requiere Que debemos Pensar Como equipo Y tratar De que cada quien Con las acciones Que realice Coadyuve A mejorar El estado De situación Por la que estamos Atravesando Y abandonar Esa Esa actitud Individual Que nos está matando El hecho De que alguien Salga a jugar A la calle Vitilla O que alguien Salga Al frente De su casa Como mostró En un video Yerian Hace un rato Porque bueno No estamos Violentando Nada Pero si estamos Contaminando Y la gente No quiere Entender Eso Ese individualismo Es lo que nos va A matar Si seguimos En con esa Con esa actitud Miren Hay que tomar Medidas Extremas Y el mundo No va a ser Igual Que como lo Conocimos Antes del Coronavirus Eso lo decía El doctor Polanco Hace un rato En la llamada Que nos hizo Pero Fulvio Mencionaba Y ya yo Tengo Información De primera Mano Con un amigo Que tengo Que es Boliviano Un gran amigo Mío Y Aquí lo tengo Al teléfono A mí me gustaría Que compartiéramos Con Iván Que compartiéramos Cómo lo han hecho Ellos En Bolivia Cómo han enfrentado El problema Buenos días hermano Cómo estás Estás en alta voz En el programa Que hago por la mañana En San Francisco De Macorís Al teléfono Está el doctor Iván Montellano Roldán Quien es abogado Y ex Ministerio Público Boliviano Con quien Vamos a conversar Yo quiero Compartir Con Iván La experiencia De cómo se está Desarrollando El tema Del coronavirus En Bolivia Buenos días hermano Cómo estás Muy buenos días Querido amado A tu audiencia Y a los queridos hermanos Que comparten contigo El panel Muy buenos días Aquí Bueno En Bolivia también Como en todas partes Viviendo este Mal momento Pero Que también tiene Sus cosas positivas ¿No? Estoy a órdenes Querido amado Ok La pregunta Básicamente es Tú me contabas Creo que ayer En la tarde Que ustedes Estaban Saliendo A la calle Pero Mediante la utilización Del número de cédula O el número de identificación Explícanos Cómo funciona eso Bueno Se ha dispuesto Por el gobierno Que las personas Para poder Aprovisionarnos Los víveres De los productos De primera necesidad De la canasta familiar Tengamos la posibilidad De ir a los mercados Justamente Para ese fin De acuerdo Al número Con el que concluye La cédula de identidad Ok Entonces Entonces nosotros Tenemos la cédula de identidad Que es nuestro documento Que nos identifica El día lunes Salen las cédulas Que terminan En cero Y en uno Los días martes Los que terminan En dos En tres Y en cuatro Los miércoles En cinco Y seis Y los jueves En siete y ocho Y los viernes En nueve Y cero Entonces Ese es el Es el modo En que estamos Estamos Sobreviviendo O viviendo Esta crisis Que vive todo el mundo Bien ¿Cuál es el estado De la pandemia? Ya si tiene la información ¿Cómo anda El número de infectados Y de fallecimientos Si los hay? En realidad Hay Pocos fallecidos Son seis Tenemos Un número De infectados Que Creo que no pasa De dos mil Contándolos Que aún no se sabe Si realmente Tienen Si tienen El El virus Pero Tenemos realmente Un control Que se está haciendo Ahora Mucho más estricto Ya A fin de A fin De evitar Pues que esto Se propague Mucho más Y realmente Estamos en una Cuarentena absoluta Aquí como te decía La única forma De salir Es a través De ese Mecanismo De las células De identidad Y bueno Los médicos Militares Y policías Que son los que Hacen el control Y quienes Nos atienden En los centros De salud Son precisamente Los que Pueden Y tienen La autorización Respectiva Para poder Salir a las calles Ok Vamos a ver Si alguno De mis compañeros Tiene alguna Pregunta Para ti ¿Alguno De ustedes Quiere preguntarle Algo A Iván? Ulvio Este Esto Yerian ¿Tienen alguna Pregunta Para Iván? No No les oigo No les oigo Ulvio Adelante Amado Mira Sí Con relación A las medidas Que está tomando Con relación A las medidas Que está tomando Bolivia Puede servir A nosotros Con el caso Que él menciona De la cédula De la cédula De identidad Y los números Para poder Estar Los suministros Que necesitan A la familia Así es Así es Son metodologías Que se usan Son metodologías Que se usan Que son Así también Nosotros Podemos Usarlas Si es necesario Como no De las ciudades Pero Pero Desde la misma Casa Tenemos que crear Conciencia Y Dedicar A una persona Que sea Una persona Que salga A buscar Que salga A la calle Que se formemos Sí Bueno Gracias Hermano Bueno Un mensaje final Para el pueblo De San Francisco De Macorín Que es mi pueblo Y el tuyo también Y para el resto Del país Muchísimas gracias Amado Por la amabilidad De llamarnos Y Bueno Como en todas partes Yo creo que es El momento De cuidar A nuestras familias De cuidarnos Nosotros Y evitar Que esta pandemia Se propague Mucho más Lamentablemente Estamos viviendo Un momento De crisis Pero esa crisis Que nos ayude A vivir más En familia A compartir más Con los hermanos Y con los Familiares Con los hijos Con la esposa Así es Y que todos Y que todos Nos cuidemos Quedémonos En casa Creo que es El mensaje El mensaje Más correcto Ahora No salir Sin necesidad Y cuidémonos Todos Amados Que Dios Los bendiga A ustedes Que están En el programa Y a todo Al pueblo De San Francisco En Macorís Y de República Dominicana Como los gracias Iván Montellano Querido hermano Como siempre Un abrazo A la distancia Recibelo Con fuerza Igual ustedes Manténganse Siempre seguro En la casa Para evitar Que esto se siga Propagando Gracias Y buenos días Buenos días Amado Igual un abrazo Grande para ti Y toda la familia Bueno señores Era nuestro Querido amigo Y ex compañero De labores En el Ministerio Público Iván Montellano Roldán Por supuesto Un boliviano Que desempeñó Funciones Del Ministerio Público En la más alta Jerarquía Del Ministerio Público Que era La Fiscalía Nacional De Bolivia Y como ustedes ven En todas partes Están sucediendo Situaciones Pero hay métodos Hay mecanismos Y eso era una de las cosas Que queríamos dejar claro E ilustrar Ya lo había mencionado Al principio del programa Fulvio En uno de sus comentarios En una de sus intervenciones Y ahora Este amigo Boliviano Dependiendo del terminal De tu cédula Tú sales un día A la semana Y eso De alguna manera Lo que hace Que evita La aglomeración De personas Y también Permite Que tú sepas Que tienes que comprar Para una semana Y ya no tienes que volver A salir a la calle Así es que Hay que buscar Formos Hay que buscar métodos Era lo que decía El doctor Armando Polanco Tenemos que aprender A convivir Con esta pandemia Tenemos que aprender A convivir Con lo que está pasando Bueno Nosotros seguimos Con más contenido Adelante No, no Felicitar Esa llamada Que se hace Donde Se le muestra A la República Dominicana Bueno Pues una oportunidad De tomar Y emular eso De que salgan A trabajar Por grupos Ya decíamos Por ejemplo Aquí en San Francisco Lo importante que sería Que sean grupos Que vayan A vender Al mercado Si hay Por ejemplo 100 vendedores Bueno Porque vayan 30 Por ejemplo El lunes Que vayan 30 El martes Y que vayan 30 El miércoles Y después Que vayan 10 No sé Dividirlo ¿Verdad? Por lo que Por ejemplo Como se entienda Para tratar De que haya La menor cantidad De gente En la calle Pero que todo El mundo También pueda Tener la oportunidad De movilizarse Así es Bueno Ha sido todo Por mi parte En mi comentario Del día de hoy Gracias a ustedes Por acompañarnos Y darnos El feedback De las informaciones Que hemos manejado Durante este momento Hay más contenido Del programa De May Carolina ¿Está por ahí? No sé Bueno Parece que Carolina Se fue Está desconectada Ahora Porque le tocaba El tema De ella Entonces vamos a pasar A una pausa Comercial Y luego volvemos Con el tema De Fulio Ureña ¿Verdad? Cómo no Adelante Vámonos a la pausa Cómo no Nos vemos Cómo no Cómo no scrut тер